Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí están los de los amigos Diboneos en una ocasión más recreando otro diseñito de la web, aquí les traigo compartir este videito, espero que les guste, estas son unas uñas muy elegantes a la vez muy discretas, solamente lo que es el largo posee lo que llama la atención, las uñas son del número 4 esperando que les guste, el diseño lo meritaba de esta manera, así tal cual estaban en la imagen pues trate de recrearlo lo más parecido posible, aquí lo que ustedes están observando estamos aplicando un color cover de la marca de Fantasy Neos, es un color muy bonito la verdad que pues está muy de moda y siempre ha estado de moda lo que son estos tonos entonces pues aquí se los traje compartir para ver que tal les parece, que tal lo ven y pues bueno, como pueden observar estamos aplicando perla por perla porque este monómero es como de secado rápido chicas, la verdad ya se me acabó el monómero de Wapixima y pues es el monómero que a mi me gustaba más pero estoy utilizando el de Fantasy Neos, según esto es el de secado normal pero la verdad seca muy rápido, entonces tengo que estar haciendo las aplicaciones de las perlitas con un poquito más de menor cantidad de acrílico para poder difuminar bien y evitar que se me vaya a secar pues muy rápido, aquí estamos aplicando un color dorado chicas de la marca de Fantasy Neos también de la colección Balandra, creo que es, es un color dorado, una mezcla y esta solamente la vamos a difuminar de área de cutícula como lo están viendo aquí a continuación hacia área de peralte ahora aquí en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo la aplicación del color almendra desde área de cutícula hacia área de punta esta uña va a ir de esta tonalidad completamente vamos a estar aplicando la segunda perla en el área de cutícula esta la vamos a llevar a la misma vamos a tratar de llevar y quitar todo el residuo que nos lleguemos a pasar a piel vamos a aplicar otra perlita para ir cubriendo los espacios que nos queden sin aplicación de acrílico tratando de hacer la aplicación lo más correcto, lo mejorcito recuerden que como les dije anteriormente este monómero seca demasiado rápido entonces estamos haciendo las aplicaciones de perlas más pequeñas y de varias perlas recuerden que no estamos siguiendo la regla de las tres perlas sino de a completar lo que es toda la base de la uña con las perlas que sean suficientes sin llegar a aplicar muchísima cantidad y así pues evitarnos dejar gruesa lo que es la uña aquí por último una perla en área de punta la aplicamos y la difuminamos hacia área de peralte para que nos quede el color uniforme ahí pueden ver ustedes como quedó la zona de la cutícula y toda la base de la uña aquí estamos haciendo la aplicación del mismo tono de cover de esta manera vamos a estar haciendo la aplicación del área de cutícula que es una perla más o menos grandecita chicas pero a la vez muy húmeda como pueden observar ustedes el pincel está demasiado húmedo pues porque necesito humedecerlo demasiado para evitar que como les dije anteriormente las perlas se me lleguen a secar y pues tarde yo más en difuminar o tenga que estar haciendo un trabajo más grueso y es de lo que no queremos hacer unas uñas gruesas y estar batallando al final del limado entonces mejor trato de ponerlas más húmedas pero a la vez para difuminarla lo más rápido aquí estamos aplicando esta perlita en área de peralte la difuminamos solamente hasta donde llegó a punta y de punta hacia arriba vamos a estar aplicando la mezcla dorada vamos a difuminarla solamente hasta donde llegue que es la mitad de la uña a media uña solamente vamos a presionar bien recuerden chicas que para hacer las aplicaciones de estos acrílicos o de cualquier tipo de acrílico tenemos que utilizar las cuatro partes del pincel que son los dos laterales cuerpo y punta del pincel para sellar para compactar el acrílico y para ir dándole forma a lo que es la base de la uña ahora vamos a estar haciendo la aplicación de la uña del dedo meñique esta va a ir de igual manera totalmente con el cover si es mal no recuerdo va a ir con todo el cover pero como pueden observar ustedes pues las perlitas van un poquito más húmedas recuerden que como les digo mucho como les digo seca muy rápido lo que es el acrílico entonces tengo que estar manejando perlas más pequeñas y más húmedas chicas aquí estamos difuminando hacia la parte de peralte y vamos a difuminar hacia la parte de punta como pueden observar en esta ocasión son unos tips de punta estilete de punta coffin y no les corté nada son del número cuatro pero no les corté nada 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 los tips para hacerlas de ese largo vamos a estar haciendo la aplicación por último de esta perlita en zona de punta difuminamos perfectamente bien y pasamos a encapsular después de esto así es como quedó la aplicación vamos a empezar a encapsular ahora vamos a empezar a encapsular la uña del dedo medio vamos a estar aplicando una perlita de igual manera húmeda y mediana en zona de peralte vamos a difuminar hacia punta y hacia cutícula para desaparecer las líneas que nos puedan llegar a quedar y después de eso venimos con una perlita en área de cutícula y difuminamos hacia área de punta para unir la perla con la perla con la perla anterior vamos a poner otra pequeña perla en área de peralte en más baja de área de peralte y vamos a difuminar hacia punta recuerden que todo esto lo que nos sobra nos lo llevamos hacia punta y después por último en punta aplicamos una pequeña perla o pues si es una pequeña perla y difuminamos hacia área de peralte así es como quedó la uña vamos a empezar a limarla vamos a limar faldones laterales y por último superficie aquí como pueden ustedes observar desenfoqué un poco ahí una disculpa pero pues no me fijé al momento de estar limando no le presté mucha atención a eso y fue lo que me pasó de que no había enfocado perfectamente bien ahí ya como quiera pueden observar ustedes lo que voy haciendo voy cuadrando puntas voy tratando de quitar pues el residuo de los faldones tratando más de marcar la punta y ahora con esta punta para el drill de la la famosa 5 en 1 vamos a estar dándole limado a esta base de la uña la verdad chicas a mi esta uña no esta punta no me termina por convencer ustedes saben perfecto que yo limo con barrilitos o con la punta de seguridad porque la verdad esta punta no me convence totalmente o no me pues si no me convence totalmente entonces pues solamente voy a estar limando lo que es esta base de la uña tratando de quitarle todo que quede parejita limamos faldones limamos laterales también para tratar de dejar la uña más estilizada o como se le puede decir más definida pues después de eso vamos a pasar con el buffer vamos a pulir muy bien recuerden que un trabajo pulido es un trabajo mucho mejor y bueno si ya llegas hasta este punto te invito a que te suscribas a que le des un like al video si te gustó el diseño que comentes y compartas en tus redes sociales para que más gente pueda llegar a ver a estos videitos que de algo les ha de servir ahora así es como quedaron ya limadas y pulidas vamos a empezar a decorar vamos a empezar a hacer una tercera dimensión que va a ser una media rosa en esta uña del dedo meñique que es como la llevaban lo que es el diseño que yo estoy recreando es una media rosa no igual igual porque pues recuerden que todos trabajamos diferentes pero si lo más parecido a lo que es la imagen que yo les que que yo estuve recreando van a venir más recreaciones chicas y vamos a estar haciendo story time en el en en como se llama en el canal les voy a estar subiendo algunas historias que 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 tenemos ahí guardaditas entonces pues pendientes y vamos a estar haciendo recreaciones de la web o de instagram ya sea de google o de facebook las uñas que a mí me lleguen a gustar son las uñas que yo voy a recrear entonces pues ahí les paso el dato para que ustedes tengan pendientes del canal y pues bueno aquí como pueden observar hicimos los dos pétalos aquí vamos por el tercero solamente lo abrimos como un gajo y después presionamos a 45 hacia los dos lados dependiendo el largo o ancho que ustedes quieran el pétalo es el tamaño de la perlita que van a agarrar vamos a aplicar el capullito que es en la zona del medio pero ahí agarré cristalino en vez de blanco voy a retirar y vamos a estar aplicando una perlita blanca para ya terminar o finalizar lo que es la tercera dimensión en esta parte le iba a hacer una hojita chicas pero al último vi el diseño y no tenía hoja solamente era esta florecita así de tres pétalos y el capullito y algunos cristales que ustedes más adelante van a empezar a mirar como los vamos a colocar aquí en zona de cutícula de esta uña del dedo medio lo que tenía era un moño pues yo le puse un moñito y aquí en la uña del dedo meñique vamos a estar haciendo la aplicación de los cristales que llevaba lo que es el diseño de la imagen que estuve recreando espero que les guste es un diseño muy sencillo pero a la vez muy vendible muy vistoso se le puede decir y pues bueno aquí vamos a estar haciendo la aplicación de los cristalitos son tres o cuatro cristales no me acuerdo y aquí en zona de cutícula vamos a estar haciendo la aplicación de esos cristales que vamos a poner primeramente uno mediano después dos chiquitos hacia abajo y uno mediano y dos chiquitos así tal y cual venían en la imagen así es como los acomodaron las personas que pues hicieron las uñas originales no las que las que subieron el diseño a la web pues yo solamente lo recreé lo más parecido posible chicas lo más parecido posible así que espero que les haya gustado y espero que se hayan divertido espero que hayan agarrado algo de lo de lo poquito que les paso a mostrar que les haya servido y pues bueno aquí ya finalizamos con el gel vamos a estar aplicándolo desde área de cutícula hacia área de punta sellando faldones y sellando laterales bueno faldones y punta de las uñas y este les han sido el resultado final a mi la verdad me gustaron bastante como ustedes pueden ver si gustan las pueden recrear tal y cual si no le pueden quitar y poner lo que ustedes gusten me las pueden compartir por instagram que es por donde estoy más activo y que tengo pues más contenido por aquellos lados entonces pues ahí está el ¿cómo se llama? ahí está la idea chicas vamos a estar haciendo la aplicación del gel recuerden chicas que el gel no va por arriba de los cristales va por contorneándolo solamente no lo van a cubrir con gel porque después van a perder el brillo natural ese es el resultado final de las uñas a mi la verdad me gustaron bastante espero que también ustedes como les dije suscríbanse denle like compartan y comenten debajo en la cajita de comentarios que les pareció el diseño vean como quedó la uña del dedo pulgar así tal y cual estaba en el diseño pues así la hice yo trate de hacerla igual y pues las uñas quedaron muy bonitas me despido soy su amigo Diboneos y nos vemos en el próximo video chayito valdez chayito valdez Gracias por ver el video.